CELSA Apaga todo, apaga todo, apaga todo, apaga luz, apaga todo, apaga luz y apaga todo Oye la gente que viene llegando sean todos bienvenidos Noche de serosura es Mencho Oye la gente que viene llegando sean todos bienvenidos Estoy de jao, jao, jao y me siento bonito Estoy de jao, jao y me siento bonito Y ando relajao, jao ya tengo otro culito Ya tengo otro culito ¡Gol! ¡Nalalala! ¡Nalalala! ¡Oye! ¡Aguan y volete! ¡Mama! ¡Una puso! ¡Mama! ¡Mama! ¡Oye la gente que viene llegando sean todos bienvenidos! ¡Noche de cherosura! ¡En Mencho! ¡Aguan y volete! ¡Pago! 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 ¡Mama! 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 Estoy de gao, jaao, jaao, jaao y me siento bonito. Pcho! Estoy de gao jaao y me siento bonito. Estoy de gao jaao y me siento bonito. Hey! Y ando relajao jaao ya tengo otro culito. ¡Ya tengo otro culito! No, 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 no